Y seguimos adelante Yo, que todo te lo di Y que siempre te advertí Que no juegues con mi amor Yo, que te di la vida entera Con el sol y las estrellas Solo para ti No, no te quiero ver ya más Destrozaste el corazón Y te gusta la libertad No, destrozaste el corazón Y mataste la ilusión Ya no pidas más perdón Todo te lo di Y que siempre te advertí Que no juegues con mi amor Yo, que te di la vida entera Y el sol y las estrellas Solo para ti No, no te quiero ver ya más Destrozaste el corazón Y te gustó la libertad No, destrozaste el corazón Y mataste la ilusión Ya no pidas más perdón Que no Alde más perdón Y tú Gracias por ver el video.